Hoy les quiero presentar, o mostrar mejor dicho, este disyuntor diferencial para 110 volt, o sea, es norma americana, 110-120 volt. La particularidad que tiene es para exterior, para interampere, se puede usar con lluvia, lluvia, etc. Aguanta 1800 watts, es de 15 amperes, tiene un reset, como los disyuntores de hogar acá en Argentina, pero bueno, es de 110-120 volts, o sea que acá no se podría usar. Se puede usar con herramientas de 110 volt, pero acá en Argentina son todos 20. Entonces, tiene por un lado la toma, está un poco... Tiene tres tomas, con tierra, con su respectiva tierra, la parte de la hembra, para conectar herramientas o lo que sea. Y vemos en la parte, el macho, cable 3x2,5, cable bastante grueso, y esta es la toma de 110 volt. Norma americana, dije. Así que bueno, yo tengo acá un transformador, que lo pienso conectar, para que ustedes vean cómo funciona esto. Aquí, como vemos, ya lo tenemos conectado. Bueno, entonces, el switch, o tecla, es así esto. Ese es el reset del diferencial. Reconexión y reset. La verdad que está fantástico, este disyuntor diferencial. Se podría fabricar acá, pero bueno, acá habría que hacerlo con una caja para exterior, encapsularlo. No sería así como este. Pero bueno, tiene la particularidad que es para intemperies, es norma americana, 110 volts, 120. Y tiene para conectar tres herramientas eléctricas. O se le puede colocar una zapatilla eléctrica, o regleta, como le dicen en algunos países. Así que, bueno, está muy bueno. Pero bueno, ya les digo, amigos, es para 110 volts. Este me lo trajeron de afuera, junto con una herramienta eléctrica, un percutor genérico. La persona que me lo traje, bueno, tuvo las mejores intenciones, pero bueno, acá en el país no se usa 110. Pero bueno, me lo trajo con un transformador, con el diferencial, y este triple para 110 y 120 amperes. Esto es fabricado en México. Este adaptador, digamos, ¿no? Es lo que usan allá en Canadá, Estados Unidos, Brasil, etc. Los países que tienen 110 volts. Y esto es fabricado en Honduras. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Es algo novedoso para acá. Si los quería mostrar. Así que, bueno, suscríbanse. Denle a la campanita, si quieren. Y comenten. Hasta el próximo video, amigos. Adiós.